Un equipo técnico de petroleros paraguayos llegó a Santa Cruz para gestionar ante yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos la provisión en forma directa de unas 800 toneladas métricas mensuales de gas licuado de petróleo. Se manejarán dos alternativas, una compra de spot de corto plazo y una licitación pública internacional para la compra del producto con destino final al mercado paraguayo. El resultado de las negociaciones podría ser la recaudación de una relación comercial de largo plazo entre el YPFB y Petropar, una estrategia comercial que permitirá a la estatal petrolera boliviana proveer en forma directa el producto sin la participación de algún intermediario. Cabe mencionar que YPFB cubre aproximadamente el 70% de la demanda de GLP en el mercado paraguayo.